¡Aprende con Eddy! ¡Hola, Eddy! ¿Listo para otra clase de cocina? ¡Hoy vamos a preparar donuts! Los hay rellenos, glaseados, de fresa... ¿Cómo los prefieres? ¡Veo que te gustan todos! ¡Conozco una receta muy sencilla de donuts rellenos! ¡Vosotros también podéis hacerlos! ¡Tomad nota! ¡Y contadnos en los comentarios cuáles son vuestros donuts favoritos! ¡Venga, Eddy! ¡Vamos a empezar! Primero vamos a hacer la mezcla. A ver si tenemos los ingredientes... ¡Genial! ¡Creo que lo tenemos todo! Primero necesitamos un huevo. 100 mililitros de leche. 20 gramos de mantequilla, que tendremos que derretir antes en el microondas o a la sartén. ¡Y batimos todo, que se mezcle bien! ¿Cómo lo ves, Eddy? ¡Fácil, ¿verdad? ¡Genial! ¡Vamos con los otros ingredientes! Primero añadimos unos 100 gramos de harina. Después, dos cucharadas de azúcar para que sea bien dulce. Y una cucharada de polvo para hornear o levadura. Es importante mezclar bien todo sin dejar grumos, así que tenemos que remover con fuerza. ¡Sí, dije que era sencillo, aunque lleva un poco de trabajo! ¡Pero ahora viene lo más divertido! ¿Recuerdas que usamos pocas cantidades para la mezcla? Por dentro están hechas de pan de molde. Y luego las mojamos en la mezcla que hemos hecho. No nos olvidemos de poner un delicioso relleno de chocolate. ¡Y las tapamos, como un sándwich! Y ahora los recortamos para darle la forma redonda con el agujero en medio. ¡Si no, parecerá un sándwich! ¡Venga, Eddy, que estamos terminando! ¡Hay que calentar un poco de aceite en la sartén! Y los mojamos en la mezcla antes de freírlos. ¡Paciencia, Eddy! ¡Sólo tardarán un par de minutos! ¡Listo, Eddy! ¡Ya podemos probarlos! ¿Qué pasa, Eddy? ¿No te gustan? ¡Ah, ya entiendo! ¿Quieres darle un toque final a tu donut con sirope de fresa? ¡Y yo que pensaba que estabas rechazando el chocolate! ¡Sí! ¡Ah, espera! ¡Se me acaba de ocurrir el toque final perfecto! ¡Ya tienes una auténtica rosquilla americana! ¡Hola, Eddy! ¡Hoy vamos a cocinar una tarta! ¡Genial que te apetezca, Eddy! ¿Ya sabes de qué color quieres que sea la tarta? ¡De chocolate y fresas! ¡Qué buena idea, Eddy! ¡Lo primero que necesitaremos son los ingredientes! ¡A ver, Eddy! ¿Dónde puedo encontrar galletas? ¡Genial, Eddy! ¡Has acertado! ¡Aquí están las galletas! ¡Ahora necesitamos mantequilla y nata, Eddy! ¡Muy bien, Eddy! ¡La mantequilla y la nata suelen estar en la nevera! ¡Sí! ¡Has acertado! ¡Ahora necesito que me digas dónde están las fresas! ¡Claro! ¡Seguro que están con el resto de frutas! ¡Así es, Eddy! ¡Ya tenemos las fresas también! ¡Sólo nos falta el chocolate! ¡Ahí está el chocolate! ¡Muy bien, Eddy! ¡Ya tenemos todo lo necesario! ¡Ahora hay que mezclar las galletas troceadas con mantequilla! ¡Eso es, Eddy! ¡Mientras tú troceas las galletas, yo echo la mantequilla! ¡Listo! ¡Ahora echamos esta mezcla en la tartera! ¡Listo también! ¡Toca hacer la crema de chocolate! ¡Muy bien, Eddy! ¡Mientras echas la nata, yo echo el chocolate! ¡Listo! ¡Ahora echamos la mezcla en la tartera! ¡Hecho! ¡Ya solo nos queda ponerle fresas! ¿Te encargas tú? Ponemos varias fresas para darle un toque de color y de sabor. ¡Eso es, Eddy! ¡Ahora solo toca meter la tartera en la nevera para que se enfríe durante una hora! ¡Ha llegado el momento de probarla, Eddy! ¡Toma, Eddy! ¡Prueba un poco! ¿Te gusta, Eddy? ¡Genial! ¿Y vosotros? ¿Cuál es vuestra tarta favorita? Dejadlo en los comentarios que queremos saberlo. ¡Nos vemos en el siguiente vídeo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!